Mucho gusto, yo soy Nicolás Amaya, médico internista y soy residente de hematología actualmente de la FUCSI en el hospital San José y estamos acá en el simposio de hematología clásica. Doctor, desde su ejercicio profesional, ¿cuál es el área de oncología que más se concentra? Hematología, tanto maligna como maligna en este momento. Desde las patologías huérfanas, ¿cuáles son las anomalías que se manifiestan con algún patrón y cuáles son esas dificultades en la detección? Digamos, ahí depende qué tipo de enfermedades. Afortunadamente, creo yo la hematología cubre un terreno supremamente amplio, pero al menos respecto a los tópicos que estábamos hablando de los trastornos del sangrado. Algo interesante es que el espectro diagnóstico y para considerarlo es supremamente amplio. Puede ser desde una persona que tiene un sangrado espontáneo en sistema nervioso central o a una persona que simplemente se queja de que tiene un sangrado ocasional en las encías, sangrado ocasional, epistaxis. Entonces, digamos, siempre toca tener la consideración de que las personas que sangran, si bien algunas veces puede ser normal y la gran mayoría de las veces va a ser normal, hay que tener en cuenta que siempre hay una proporción que no es despreciable, que van a tener alguna coagulopatía de base, principalmente, o hemofilia o bombilebran, que será más frecuente, pero digamos, hay que tenerlos como en la cabeza, pues como para no pasarnos un diagnóstico. ¿Cuáles son las variables clínicas que deben mantenerse como un estándar? Digamos, ahí depende del tipo de patología, pero digamos, especialmente los pacientes con trastornos hemorragicos, uno debería estandarizarlos. Realizar cuestionarios, intentar objetivizar esas manifestaciones para saber quiénes se benefician y quiénes no se benefician de un estudio. Ya cuando uno va a realizar estudios en los pacientes que están sangrando, digamos, es un poco difícil, hay muchas variables preanalíticas que van a alterar los resultados en esos pacientes, especialmente en la enfermedad de bombilebran, en lo que estamos dando la charla ahorita, y como ya han mencionado, hay muchas variables que van a influir, el sexo, el grupo sanguíneo, infecciones, el ciclo menstrual, medicamentos. Entonces, digamos, muchas veces hay que conocer cuál es el estado basal de los pacientes, tanto a nivel de laboratorio, tanto a nivel químico, a nivel clínico, nosotros los hematólogos, pues para saber cuándo solicitar las pruebas y no tener falsos resultados. ¿Cuáles son las alternativas terapéuticas que están manejando con ese tipo de enfermedades? Digamos, entonces, en enfermedad de bombilebran, digamos, pues que en este momento hay varias alternativas. Puede ser el manejo local, digamos, depende del tipo de sangrado, pero puede desde manejo local en heridas, ácido tranixámico y los antifibrinolíticos, en pensagrados que son leves, la desmopresina, tanto como opción terapéutica como como opciones diagnósticas, los concentrados de factores que hay de múltiples opciones, es principalmente eso. ¿Considera que ese tipo de terapias deben ser personalizadas? Sí, 100%, especialmente los trastornos hemorrágicos, especialmente la enfermedad de bombilebran, que hay tantas, mucho que el espectro, el diagnóstico es supremamente amplio y que hay muchos subtipos y que todos se manifestan de formas diferentes. El tratamiento tiene que ser personalizado, es diferente a una persona que tiene un sangrado espontáneo, articular, o a una persona que tiene un sangrado únicamente muscutáneo, que es leve. Entonces, digamos, tiene que ser muy personalizada la medicina, no solamente en esta enfermedad, digamos, sino en toda la medicina y posiblemente eso va a cambiar a medida que pase el tiempo. Gracias por ver el video.